muy bueno mi gente en este día señores vamos a mostrarlos las ventajas de tener una planta de mango al lado de la casa acá estaremos hablando bueno señores si quieren ver cómo nosotros iniciamos esta casa desde cero te invito miren acá la sugerencia del vídeo de cómo nosotros lo hicimos vamos a ir a nuestro canal desde el campo y vamos a ver cómo nosotros construimos esta casa desde cero así que les invito también les invito a que compartan este vídeo y que se suscriban a nuestro canal de tener una planta de mango cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas y como ustedes pueden ver una de las desventajas es que en tiempo de mango la planta te va a tirar muchos mangos por todos lados puede pasar esto que están viendo por aquí señores miren cómo está esto pero una de las ventajas es que si el mango está bueno tienes la fruta justamente al lado de la casa y así las hojas se extienden por todas partes pero es algo maravilloso porque esas mismas hojas en este espacio podemos recogerlas esa parte de la ventaja y se nos hace más fácil puede llevarla a un lugar específico y ya no van a estar así que es más trabajo señores si es más trabajo lo creemos pero hay algo también y la ventaja es que vamos a tener también sombra todo el tiempo acá tenemos sombra todo el tiempo esa es parte también de las ventajas que podemos tener otra una desventaja es que si está sentado en que si está sentado debajo de la planta de mango cuando es tiempo de mango entonces puede suceder entonces puede suceder eso que ustedes están viendo ahí si le puede caer un mango en la cabeza esa es una de las desventajas pero lo bueno es que si no que si no te llega a caer en la cabeza el mango lo puedes recoger y comértelo así de fácil otra desventaja es que tiene que recoger todos esos mangos pero como ustedes pueden ver por acá todos esos mangos hay que recogerlos y que va a pasar simples señores vamos a mostrarles que hacemos con ellos mangos y hojas los vamos esparciendo justamente por acá ustedes ven esas hojas acá en este espacio vienen las gallinas la escalvan y ya con el tiempo esas se van convirtiendo en que en abono para la tierra el mismo mango también todos los beneficios que este aporta lo que las gallinas quieren dejar que de hecho no dejamos que los pollos se lo coman porque es uno de los de las desventajas porque los pollos en tiempo de mango lo tenemos que tener trancados porque si no comienzan a picarlo y se van a se le tapa la nariz y le puede dar moquillo con facilidad entonces esa es una de las desventajas pero la ventaja es que luego esto se convierte en abono para nuestras plantas así que miren esa es parte también de las ventajas las ventajas de esta planta de mango acá al lado de la casa como ustedes pueden ver es simple y llanamente también otra de las ventajas que cuando está cerca nosotros podemos darle mejor mantenimiento y que va a pasar señores va a pasar que la planta al igual como ustedes están viendo por acá miren tiene mangos nuevos tiene esos que se están cayendo tiene mangos verdes y si por si acaso no han podido apreciar bien por acá tiene flores tiene flores y eso garantiza que esta planta puede estar parida todo el año también otro otra ventaja es que no solamente vemos flores sino que la misma miren tiene brotes nuevos señores y por eso es este reguero de hoja a destiempo simple y llanamente porque esta planta comenzó a parir primero que las demás bien eso fue un mango que cayó comenzó a parir primero que las demás y por eso ella ahora cuando las demás están en esa condición que ustedes están viendo allá llenas de mango que todavía no están están goteando poco pero gotean esta ya pasó su primer cosecha su segunda cosecha y ahora está en su tercera cosecha y luego cuando ya no hayan mango esas que son flores ya esa es otra ventaja que nos garantiza que vamos a tener mango justo también en un tiempo tiempo después de haber tenido mango ahora otra ventaja es y es que estos mangos son buenos son mangos dulces mangos sabrosos que nos van a ayudar no que no va a ayudar sino que van a ser pues agradable al paladar y aunque tengamos este reguero miren señores que no pasa siempre señores no pasa siempre porque la planta de mango no anda cambiando las hojas todo el año si vamos a barrer si vamos a recoger hoja que les digo más o menos de vez en cuando porque la planta va a tirar siempre tiran hojas pero no en esta cantidad porque acá la planta lo que está haciendo es que está cambiando todas sus hojas como ustedes pueden ver ven esas hojas que están así la planta ya las está cambiando y hoy por eso tenemos todos estos mangos y todas estas hojas ahora señores yo quiero que ustedes sepan no había mangos aquí cuando pues no habían llegado los otros las otras variedades que ya en este tiempo es que están de provecho los mangos pues se los recogían y se lo llevaban bueno si tienen niños esas ventajas entonces pues ayudarán otra ventaja es que nosotros en la planta de mango como está cerca de la casa podemos hacer los siguientes podemos colocarle pues plantas decorativas como ustedes pueden ver por acá y van se van a ver pues hermosas nuestras plantas yo como parte de otro vídeo estaré mostrándoles cómo voy a tener vainilla miren esta vamos a hacer trasplante vamos a ponerla acá y mostraremos vainilla justamente en esta planta de mango que ustedes están viendo por aquí señores algo fantástico que son de los beneficios y las ventajas que podemos tener a la hora de tener una planta de mango justamente al lado de nuestras de nuestra casa señores otra de las desventajas es que yo no le garantizo colocar la planta de mango después que usted haya hecho la casa sencillamente porque el mango tiende a romper las el cemento y por ende como tiende a romperlo no es bueno porque sus raíces son nuevas y van a comenzar a escudriñar o estar por a crecer y a levantar el cemento entonces para evitarnos eso lo conveniente no sería eso si no como yo que esta casa no estaba aquí justamente si estaba la planta de mango porque como ustedes pueden ver esta es una planta que tiene me imagino yo más de 200 me imagino yo fácil señores porque este por el tronco uno puede deducir que la planta es bastante vieja entonces hacer la casa al lado es más pertinente porque porque ya sabemos dónde están sus raíces la planta no va a echar raíces nuevas sino que todas están ubicadas solamente para acá había una sola raíz y era muy pequeña y la quitamos la planta tiene raíces fuerte hacia allá y por eso no construimos de ese lado si no decidimos hacerlo de este buscando dónde están las raíces fuertes de la planta ya sabremos qué espacio es el más indicado para que nosotros podamos construir nuestra casa y así tener una planta de mango a nuestro lado pero si la tienes así como te estoy diciendo como te estamos mostrando ya después que la planta está grande pues entonces bienvenido sea señores esto pues hasta aquí dejamos este vídeo y aquí ya tú conoces cuáles son las ventajas y desventajas de tener una planta de mango al lado de nuestra casa señores si les gustó este vídeo pues les invito a que lo compartan que se suscriban a nuestro canal y sobre todo cae le den like al vídeo vamos a darle like y vamos a compartirlo señores pueden encontrarnos en las distintas redes sociales como vuelto en su casa no se olviden y estamos en todas las redes y en facebook pueden encontrarnos como vuelto en tu casa puntocom señores también acá le dejamos el enlace de nuestro canal para que ustedes se suscriban desde el campo era antes cocina y más y cambiamos y ahí vamos a estar presentando diferentes vídeos acerca del día a día acá en el campo señores hasta la próxima